El intendente que está dentro de lo legal, que además tiene, por supuesto, una vida familiar como cualquiera de nosotros, que hay que estar sentado ahí, ninguno de los que está acá estuvo en ese lugar y sabe lo que significa estar 24 horas, 365 días del año, porque nos juntamos, nos reunimos, o se trabaja domingo, sábado, feriado, a la mañana, a la noche, a la tarde, además la ayuda funciona, funciona muy bien, está a la vista de todos, además la tecnología permite hoy, de hecho me consta, que es así, que el intendente aún de licencia sigue trabajando, sigue todas las mañanas en contacto desde muy temprano con todos sus secretarios, y además hay que tener, primero son 5 o 6 días, no va a cambiar absolutamente nada, y si estamos tan preocupados con la problemática de la ciudadanía, podríamos hablar también de las reuniones en condición, no quiero entrar en calles, me parece que no le va a ser bien a la institución, pero si vamos a hablar de la responsabilidad, vamos a hablar en todos los sentidos, empezando con las casas, nada más en la solución.